Buenos días César Lelena, bienvenido a la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buen día a todos. Estaba leyendo su artículo donde usted pensaba que había una mala decisión del Ministerio en Tierra del Fuego respecto de la pesca. Y estábamos muy interesados en que nos explicara exactamente qué es lo que está viendo. Bueno, Martín, en primer lugar, uno no se imagina a una vecina del barrio prestándole el cuarto a unos ladrones para que guarden las armas. Sí, claro. Aunque ocurra a veces. Y es lo que plantea la Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego cuando dice que un proyecto que es extraordinario, que es muy importante para Tierra del Fuego y para Argentina, que es el poner en valor el puerto de Río Grande, como ella entiende de que tanto los británicos en Malvinas como los uruguayos y los chilenos le prestan servicios a los buques extranjeros que pescan ilegalmente los recursos argentinos, ella entiende simplemente por un criterio economicista que hay que prestarles servicios a esos depredadores que se llevan no sólo la riqueza sino que son los generadores de hambre en la Argentina y de falta de desarrollo. Y esto es sorprendente que una Ministra de Tierra del Fuego lo diga, porque si fuese un Ministro del Interior Profundo de la Argentina, Mediterráneo, se puede entender, pero esta provincia tiene precisamente bajo su jurisdicción Malvinas, donde los británicos están otorgando licencia y se llevan 325.000 toneladas por año de pescado, con 300.000 toneladas por año la Argentina daría de comer la más extraordinaria proteína a 3 millones de niños por día, todos los días, todo el año. Entonces, lo inadmisible es precisamente que una Ministra que está encargada de la producción y el ambiente, entienda que hacer algún negocio de prestarle un servicio a chinos, taiwaneses, coreanos, e inclusive a los españoles que están asociados en Malvinas, prestandole algún derecho de amarre en los puertos o alguna logística, va a reemplazar esas 325.000 toneladas que se llevan los británicos o el millón de toneladas que se llevan chinos, taiwaneses, coreanos y españoles en el Atlántico Sur. Esta es la cuestión de fondo, en definitiva. Para nada estar en contra de precisamente poner en valor el puerto de Río Grande, que es una ubicación estratégica que tiene la Argentina respecto al Atlántico Sur Sur y al creciente transporte que está ocurriendo hacia el Pacífico y hacia el Índico. Por supuesto, también en la proyección a la Antártida Argentina, ¿no? Estaría dentro de lo que dice el filósofo Alberto Vuela, que la economía está sustituyendo a la política, ¿no? Sí. Ni siquiera en este caso, pero... No, sí, ni siquiera, porque es una economía muy berreta. Sí. Si la cuestión fuese acordar con chinos, taiwaneses y coreanos esa pesca de ese millón de toneladas que se pesca, que son recursos migratorios argentinos que se pescan en alta mar, eso podría traer algún resultado positivo a la economía argentina y en particular a la patagónica. Que todos sabemos que además de tener un Atlántico Sur abandonado, también tenemos una Patagonia despoblada. Así que central, la pesca es central para el desarrollo patagónico y para generar el empleo que nos está faltando. Además de, como digo, la Argentina tiene ya de... en forma endémica, tiene... hoy por hoy tiene el 50% de los menores de 14 años en situación de indigencia. Y cuando hablamos de indigencia nos estamos refiriendo a esa población que tiene dificultades para hacerse del alimento, no de otros bienes. Porque cuando ponderamos la pobreza, estamos ponderando prácticamente las cuestiones muy esenciales, pero nos olvidamos de todas las demás que refieren a la cultura y las posibilidades de desarrollo de la población argentina, ¿no? Sí, la falta de una política grande, ¿no? En general. Digamos, después termina siendo una decisión de una segunda línea. Pero no hay... porque seguramente la gente que pesca allí tiene ese acuerdo de que deposita el 1% de lo que declara, ¿no? Como que estaría cubierta por una legalidad que no los ponen en el lugar de piratas o predadores, sino de clientes que han obtenido su contrato y con el 1% que pagan de lo que declaran están cubiertos legalmente y honorablemente, digamos. Claro, bueno. Ahí se dan tres circunstancias, ¿no? La primera que todas... porque en general se tiene como un documento, casi como una constitución del mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y esa, en realidad, es un extraordinario documento destinado a proteger los intereses de las grandes potencias que pescan a distancia, que pescan subsidiadas. Yo me río cuando muchas veces en la Organización Mundial del Comercio hablan de que trabajan para eliminar los subsidios y eso es no conocer la integración de esa organización porque ¿cómo van a trabajar para eliminar los subsidios los principales depredadores? China, Taiwán, Corea, España. España está asociada con los británicos y es la puerta de entrada hoy, después del Brexit, de todas las capturas que ocurren en Malvinas a la Unión Europea. Y entonces, la mirada que tiene esta ministra responsable de lo que ocurra en los territorios insulares y en el Atlántico Sur, porque no podemos olvidarnos de que Malvinas, en el año 1982 y desde el año 1833, es un territorio pequeño de 11.410 kilómetros cuadrados, pero desde el año 89 con la firma de los Acuerdos de Madrid, Cavallo. 89 y 90 de Cavallo, hoy los británicos tienen ocupado 1.639.000 kilómetros cuadrados del Atlántico Sur. Eso significa que esa extracción de recursos pesqueros le ha permitido, dicho por el propio responsable entonces de la pesca en Malvinas, el John Barton, el británico John Barton, que sin la pesca no hubiesen podido subsistir todos estos años. Después está la cuestión del petróleo, que sin lugar a dudas, si esto se consolida, va a ser realmente muy difícil tener alguna idea respecto a la recuperación de esos territorios. Entonces, esta señora, que dicho sea paso, sería bueno que se instruya, porque realmente tiene la responsabilidad sobre la producción, pero también sobre la cuestión ambiental. Entonces, esta señora tendría que empezar por pensar que los recursos pesqueros, que son también del territorio de Tierra del Fuego, porque no son nacionales, son nacionales y provinciales, debería agregar valor en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego no tiene una sola industria pesquera, me refiero de procesamiento. Entonces, los buques están haciendo un mínimo procesamiento a bordo para regalarle los recursos a los países desarrollados. Los recursos y la mano de obra. Entonces, nosotros que tenemos grandes dificultades con mano de obra, pobreza, hambre, no podemos tener ministras de este nivel, que son incapaces de entender una política más integral, ¿no? ¿Tenemos nombre de la ministra? Sí, la ministra se llama Castiglione, de apellido Castiglione. Elisar, Sonia Elisar Castiglione. Una persona que en su capacitación ha sido la de dedicarse a la computación y a cuestiones administrativas y maneja... De temas estratégicos. Pero maneja los temas que son, en algunos puntos son contradictorios, maneja la producción y maneja el medio ambiente. Entonces, ninguna de esas dos cuestiones apunta con seriedad cuando dice que va a liberar el puerto de Río Grande al uso, a prestarle servicios a esos buques extranjeros que pescan ilegalmente. La Argentina en este sentido tiene... Vamos a dejar un poco claro también esto. La Argentina... Pocos argentinos saben que es un estado marítimo. La Argentina tiene, ahora, ya consolidada esta cuestión de la superficie bicontinental, o sea, el continente argentino más la Antártida Argentina tiene casi 3.700.000 kilómetros cuadrados, pero tiene de superficie marítima e insular, más las plataformas continentales, tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, esta es una cuestión que hay que revalorizar como un territorio propio. Ricos y bobos. Ricos y bobos. Ricos y bobos. Claro. Claro, y bueno... Lamentable. Y entonces, en lugar de buscar... A ver, ella manifiesta que los uruguayos le prestan servicios tanto a los buques que pescan en Malvinas como los que pescan en forma ilegal en los recursos migratorios argentinos. Es verdad. Sí, le dan apoyatura a las flotas inglesas. Exactamente. Bueno, lo que tiene que hacer la Argentina es buscar acuerdos adecuados con Uruguay, que hace muchos años no los lleva adelante. Así es. El último acuerdo, y creo que es uno de los más importantes de Latinoamérica, efectivamente, porque es fuera del Mercosur, es el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, donde dos países se pusieron de acuerdo para explotar en forma conjunta la zona que se llama zona común de pesca. Entonces, en lugar de tratar de fortalecer ese Tratado y agregarle valor respecto a una serie de cuestiones que ocurren en Atlántico, no. Como ellos le prestan servicio, también prestemosle servicio a nosotros. Ahora tenemos 500 buques extranjeros pescando ilegalmente en el Atlántico Sur. Cuanto más ayudemos a que trabajen más cómodos, con mayores beneficios, y más extranjerizado estará el Atlántico Sur. Y si está extranjerizado el Atlántico Sur, es absolutamente improbable que algún día soñemos con recuperar Malvinas. Y demás cuestiones. Es latinoamericanizar el Atlántico Sur. Completamente. Y no como ocurre hoy, ¿no? César Lerena, muchísimas gracias por tu lucha y tu vigilia de siempre, y por esta nota. No, gracias a ustedes por difundir estas cuestiones que son muchas veces poco conocidas. Un abrazo enorme. Fundamentales. El doctor César Augusto Lerena en la mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.